Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal amigos como están y espero que estén bastante bien Sean todos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión chicos si así como lo escuchan lo están viendo en el titulo Gente acaban de salir nuevos accesorios gratis Y mochilitas bastante geniales La verdad es que están super épicas y que esperan para irles a canjear El día de hoy les enseñaré como canjearlas Y pues nada chicos ya saben que pues estamos aquí siempre pendiente de todas las cosas que salen de Roblox Y cuando sale algo nuevo se los traigo Perdonen si me equivoco un poco al hablar Pero estoy super emocionado chicos porque pues Roblox se está volviendo loco Y está sacando un montón de accesorios nuevos Ya saben que pues próximamente se especula que van a salir nuevos promo codes Así que estén bien pendientes chicos Bien pendientes de todas las cosas nuevas que estamos trayendo aquí al canal Así que pues los invito a que si son nuevos se suscriban Y aparte chicos si ustedes están suscribiendo al canal Y están apoyando los videos con su like Yo les voy a estar mandando Robux Como las dinámicas que hacemos al principio de cada video chicos Y el día de hoy pues antes de empezar con este video Yo doy los ganadores para que miren de que todo esto se está haciendo 100% Y pues que puedan participar en cada uno de los videos Así que pues nada chicos aquí como pueden ver hay muchas personas ya empezando a participar Y pues yo simplemente me voy a ir a los comentarios gente Y voy a agarrar los ganadores Vamos a darle Tiene que cumplir cada uno de los pasos gente Recuerden es dejar su like Suscribirse al canal Y por cada like ya saben que vamos a dar un Robux Así que pues nada chicos Ahí ustedes ponen el límite del premio Vamos a darle por acá Ya saben chicos que yo me pongo a mandarle a todos los comentarios Obviamente como les digo sacamos ganadores Y pues todos los días estamos haciendo también eventos Bueno en el canal Estamos haciendo directos y así Así que estén pendientes de todas las notificaciones Por eso los invito a activar las notificaciones Pero bueno chicos Como pueden ver muchas felicidades a ellos que ganaron el día de hoy Y bueno chicos pues no me enrollo más Y comenzamos con este video Recuerden chicos en la descripción En la descripción y en los comentarios Les voy a estar dejando un link Que los va a estar mandando directamente a esta parte En Gaming Tech Donde ustedes van a poder canjear estas nuevas mochilas Que acaban de salir completamente gratis Recuerden entren a ese A esta parte en Gaming Tech La verdad es que es un sitio web muy famoso De videojugadores o gamers Como le quieran decir Y pues como podemos ver Tenemos aquí dos millones y medio de personas Que ya entraron a este artículo Entren Y pues entran Y aquí en este botón rojo le dan click O sea en el botón rojo que van a encontrar en el artículo Luego de ahí los va a mandar a esta parte Y aquí solamente bajan, bajan, bajan Y donde esté la mochila Y estas dos mochilas Porque son dos mochilas las que se están regalando Solamente tienen que entrar Le dan click ahí a las mochilas Y los manda directamente a este juego chicos En donde tienen que ingresar Es un juego Los manda directamente a Roblox Al juego específico ¿Por qué tienen que seguir los pasos tal y como yo chicos? Porque hay muchos trolls en Roblox Hay muchas personas que clonan La verdad no sé ni cómo lo hagan Pero clonan los juegos gente Y hay juegos falsos que tú puedes hacer la misión Y no te van a dar nada ¿Por qué? Porque son juegos que pues no son los oficiales Así que pues nada chicos Ustedes ya que entren en el juego Así como entré yo Le dan siguiente Continuar Y pues aquí lo que tienen que hacer chicos Son diferentes misiones Incluso les puedo compartir por acá El evento que dice que este evento se llama Dodo Tank Y pues los ítems gratis son estos dos chicos Y lo que tienes que hacer para obtener la mochila En forma de guitarra Es asistir al concierto de Dodo Tank Cada hora está empezando Y se está acabando Empezando y se está acabando Tienes que asistir todo el evento O sea todo el directo Y para conseguir la otra mochila Tienes que encontrar los seis ojos de colores De Dodo Tank En la experiencia del concierto O sea que tienes que entrar A Dodo Tank Ok pero bueno Vamos a ver cómo Todo eso simplemente tienen que Darle control Y van a poder volar chicos Así que pues nada Ya que anden volando Cuando este video Faltan 53 minutos Para que comience chicos Ya saben que cuando Antes de que salgan las cosas Incluso yo se las traigo Así que que esperan chicos Todos entren a Pues el juego Seguramente ya cuando suba este video Ya va a estar activo todo Y pues tienen que como les digo Completar esas misiones Para obtener estos accesorios La verdad son accesorios gratis Bastante chidos Los pueden ver por acá gente La verdad están súper geniales Y pues ya está a punto De empezar este evento Estas misiones Así que pues nada chicos Recuerden Ustedes al entrar Simplemente le dan por aquí Y pues pueden ver De que esta Esta imagen Y esta parte Que está por acá Son la misma Miren Tienen el mismo contador Y todo Y pues ahí van a poder Entrar a la experiencia O sea al concierto Donde van a poder encontrar Los diferentes ojos Los cuales van a Les van a servir Para desbloquear los accesorios Y una vez que se acabe El concierto Les van a estar dando La otra mochila O sea son dos mochilas En un solo evento Así que pues nada chicos Ya saben Los quiero mucho Se me suscriben Ya saben Suscríbanse Dejen su like Para decidir cuánto va a ser El premio de este video Y pues nada chicos Suscríbanse Ya saben Los quiero mucho